No, no me va a caber, pues si te va a caber, si te va a caber amiga, o sea, tú no tengas el pendiente porque te va a caber espectacularmente, mira, todavía me queda a mí un espacio en donde yo digo, pues que más llevo, pues yo me voy a llevar mi polvo, o sea, mi polvo compacto, así porque pues me voy a querer, me voy a querer retocar, pues para qué espejo, porque en el polvo también trae su espejo, entonces no necesito otro espejo, y pues te voy a poner mi labial, entonces voy a poner mi labial por aquí, así, entonces ya tengo mi polvo, mi labial, mi teléfono, pues la información de mis tarjetas pues va a estar muy segura, y pues aquí lo que es la parte de atrás, pues también tiene una bolsita que también está aquí, está con su cierre, la abres y también tienes aquí espacio para poner monedas, como digo yo, monedas, para que no se caigan, porque tiene aquí el cierre, así es que pues, ¿qué más quieres amiga? o sea, esta tarjeta, esta tarjeta, ay, pero yo me se me traba la lengua, o sea, esta cartera está ex,